Presidente, preguntarle a la CENTE con lo que pasó el fin de semana, si está roto el diálogo con este grupo, qué es lo que ellos están pidiendo. Les decía que en el fondo está el tema de la caja de ahorro que maneja ahora el gobernador. Usted decía que quizá el exgobernador de Chiapas se lleve muy bien con ellos. No sé si tenga información de que Manuel Velasco está también, pues de algún modo asusando. Él ya dijo que no es así. Nosotros no tenemos diferencias con nadie, sólo que no aceptamos chantajes. Imagínense que voy a una gira y me detienen. Pensando que con eso ya va a tener López Dóriga y López de Mola y Ciro tema para estarnos atacando, pues me quedo ahí. No me quieren dejar pasar, pues aquí me quedo. Yo también quiero protestar, porque no debemos nada. Hemos tratado a las maestras, no se les insulta, no se les desprestigia, no se les reprime. Así era antes.